Hola de nuevo a todos, muchísimas gracias por acompañarnos y estamos muy contentos de recibir a Diana Pantoja, ella es directora de Relación con Inversionistas de Latinoamérica de CMB, Regional Centers y NHK Capital. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y ya platicamos hace un rato qué tema tan interesante y hoy que hay como tanto interés también no sólo de los mexicanos sino también de toda Latinoamérica de poder invertir en Estados Unidos y también pues a través a lo mejor de esta inversión, tener la residencia. En este sentido yo quise iniciar por preguntarte justamente en qué consiste esta visa de inversionista EB-5 y cuáles son pues las condiciones para los inversionistas. Claro que sí, pues muchas gracias a todos por su tiempo, por estar aquí y darme la oportunidad de presentarles un poquito, hablarles un poquito cómo funciona la visa EB-5. La visa de inversionista EB-5 es un programa que existe para los ciudadanos extranjeros que están buscando migrar a los Estados Unidos y obtener la residencia permanente o como decimos, the green card. Esta visa tiene un costo de 800 mil dólares. Esa inversión requiere que, o sea, su inversión requiere que se creen por lo menos 10 nuevos empleos en Estados Unidos, que también que sus fondos provengan de una fuente legal, porque lo último que quiere el Congreso americano, pues que haya lavado de dinero, ¿no? Entonces sí, es un proceso para aplicar, pero la aplicación o la petición incluye al inversionista, esposo o esposa, cualquier hijo soltero y menor de 21 años. Todos aplican para la residencia permanente bajo una petición. Y en este sentido, Diana, ¿cuál es la labor de CMB? ¿Cómo, a dónde dirige esos fondos y en qué consiste todo este proceso del dinero? Y también hablando de tiempos. Claro, claro que sí. Bueno, los centros regionales CMB somos uno de los centros regionales más antiguos, más exitosos y más grandes de Estados Unidos. Nos consideramos los líderes en la industria por el éxito que hemos tenido, gracias a Dios. Y la verdad, nosotros manejamos todo lo que es la gestión del día a día. Como inversionista que quiere aplicar para este programa, uno tiene que invertir en un proyecto, ¿no? Nosotros como CMB nos asociamos con diferentes desarrolladores en Estados Unidos para construir, estamos en el sector de construcción, entonces financiamos la construcción de activos para cumplir con los requisitos, de cumplir con los 10 empleos que cada inversionista necesita para cumplir y obtener la residencia permanente. Entonces, nosotros la verdad manejamos la gestión del día a día, el inversionista viene teniendo una inversión pasiva en la cual ustedes no se tienen que preocupar de nada del proyecto, no se tienen que preocupar para cumplir con sus requisitos, nosotros cumplimos de su parte, pueden vivir su día a día, ya cuando consiguen su residencia permanente, la verdad tienen todos los beneficios que tiene un ciudadano americano, con la excepción que no pueden votar en una elección presidencial, pero sus hijos van a obtener los, el beneficio de la colegiatura a precio de un ciudadano americano, no como un estudiante extranjero. Uno puede aplicar para cualquier beneficios federales, también pueden pues seguir su día a día, no, en el sentido que no tienen que buscar una empresa que los patrocine, porque ya con la residencia permanente uno puede trabajar con cualquier empresa. Y en cuanto a tiempo, más o menos, en cuanto se realiza la inversión, en cuánto tiempo se obtiene la residencia o en este tema de tiempo, cuánto… De principio a final, uno puede esperar que puede tardar de cinco a seis años para recibir la residencia permanente, pero eso no significa, o sea, lo más pronto que uno puede llegar a Estados Unidos con esta visa es dentro de dos años, ya cuando se procese la primera petición. Entonces, tarda como dos años para que reciba la aprobación de la primera petición, que yo siempre le digo, es como la promesa que el inversionista le está haciendo al gobierno americano, está prometiendo que va a cumplir con todos los requisitos de la visa, que entiende cómo funciona el programa y ya después de que se aprueba esa petición, ustedes se mudan a Estados Unidos con su familia, tienen un plazo de dos años que tienen que estar en Estados Unidos, durante ese tiempo si tienen que viajar pueden y 90 días antes de que cumplan los dos años de residencia condicional en Estados Unidos, ya es la segunda petición, que básicamente es como todo lo que prometí en la primera petición, se cumplió y aquí están todas las pruebas que creé en los empleos, que el dinero se gastó y estoy solicitando que ya me den la residencia permanente. Entonces, así funciona más o menos de principio a final y nosotros como centro regional, uno de los beneficios si uno decide invertir en esta visa con un centro regional, es que al final de su inversión, cuando ya recibe la residencia permanente, se les devuelve su monto de inversión de 800 mil dólares. Entonces, ya cuando uno recibe la residencia permanente, puede esperar recibir esos fondos de regreso. Diana, y en este sentido, ¿cuáles son los tipos de inmuebles en los que se invierte? ¿En qué sectores hay hoteles, oficinas, vivienda? ¿Cuál es la diversificación en este sentido? Bueno, nosotros hemos trabajado, la verdad, con muchos desarrolladores muy destacados en su propia industria, ¿no? Hemos trabajado, por ejemplo, actualmente tenemos un proyecto que ofrecemos, que estamos trabajando con un desarrollador que se llama Hillwood Development. Este desarrollador tiene un enfoque en el desarrollo de activos industriales, ¿no? Estamos construyendo y desarrollando un almacén. Bueno, de hecho, son dos instalaciones logísticas en el sur de California. Y lo bueno de trabajar con un desarrollador tan destacado, que ha ganado premios, que hemos tenido muchos proyectos con ellos, nunca nos han faltado en repagar los préstamos que hacemos. También trae valor en el sentido que los almacenes que estamos construyendo ya tienen inquilinos con contratos de 15, 20 años. Estamos hablando de inquilinos de Fortune 500 companies, como Amazon, Walmart, Target. Entonces, la verdad, traemos mucho valor y ofrecemos proyectos de alta calidad a nuestros inversionistas. También trabajamos con otros desarrolladores. Por ejemplo, hemos construido viviendas unifamiliares para alquiler en Texas, más que nada. Un desarrollador que se llama Stillwater Capital. Ya llevamos 12 proyectos con ellos, todos en Texas. También con Hardwood International, que actualmente estamos asociándonos con ellos para el desarrollo de unas oficinas. Y ellos son el líder, una firma inmobiliaria global, que son líder justo en el desarrollo de oficinas. Pero sí, muchos de nuestros proyectos, la verdad, estamos designados en diferentes estados. Pero actualmente, muchos de los últimos proyectos han sido en el estado de Texas. Justamente eso quisiera preguntarte, en cuanto a estados, ¿son proyectos en todo el país, en todo Estados Unidos? ¿O sí hay como estados muy focalizados, no? Como en el estado de Texas. Sí, de hecho, bueno, nosotros como centros regionales tenemos designación trabajar en 17, perdón, 23 diferentes estados. Pero los últimos proyectos, la verdad, han sido más enfoque en California, en Florida y en Texas. La economía en Texas ha sido muy buena y la verdad es que hemos visto muy buenos retornos para nuestros inversionistas en esa economía. Diana, también quisiera preguntarte, CMB, como decías, tiene más o menos 25 años en el mercado y de reciente creación es NHK. En este sentido, ¿cuál es el enfoque de NHK y cómo complementa también todo el proceso? Claro que sí. Bueno, NHK es una firma de capital privado que, de hecho, la razón que desarrollamos, fundamos la firma, fue porque muchos de nuestros inversionistas EB5 habían completado el ciclo completo, es decir, invirtieron, recibieron su residencia permanente, le devolvimos el capital y estaban buscando otras oportunidades de reinvertir ese dinero, pero sin aspecto migratorio, o sea, querían enfocarse en acrecentar su capital y muchos de nuestros inversionistas nos decían, ¿cuándo van a ofrecer proyectos? ¿cuándo van a ofrecer? Y de allí nació la idea y justo cuando comenzamos con NHK, sólo lo abrimos, de hecho, para inversionistas que habíamos trabajado con ellos del lado de CMB, familiares y amigos de la familia Hogan, pero ya, o sea, pasó el tiempo, fue creciendo la firma, los proyectos, la demanda y ahora, pues sí, tenemos todos esos proyectos abiertos a cualquier inversionista que quiera invertir. Nuestros proyectos tienen un monto de inversión mínimo de 100 mil dólares y actualmente muchos están ubicados en Texas. Diana, también quisiera preguntarte qué tan apetitoso está haciendo para los inversionistas mexicanos, latinoamericanos, pues, de invertir en Estados Unidos y bueno, también con eso tener la Green Card. Tú que estás ahí en el foco, ¿qué tan apetitoso está haciendo ahorita para el mercado y qué pasó durante la pandemia? De pronto hubo ahí un bypass, ¿qué pasó ahí? Sí, de hecho, pues lo que hemos visto, hablando específicamente de Texas, porque muchos de nuestros proyectos están ahí, pues estamos viendo que hubo una mucha migración de otros estados, específicamente como California, Florida. Hemos tenido muchas empresas que han mudado su sede a Texas, por ejemplo, Toyota, que se acaba de mudar su sede hace unos años a un suburbio de Dallas. Hemos visto mucha, mucha actividad. Entonces, ahorita el mercado, especialmente residencial en Dallas, pues sí, hay mucha demanda, ¿no? Lo bueno de nuestros proyectos es que estamos invirtiendo en activos que vemos que el mercado está creciendo. Entonces, buscamos los proyectos para mitigar el riesgo, que tengan alto rendimiento para nuestros inversionistas, especialmente con inversionistas mexicanos, que están buscando, pues, más que nada diversificar su patrimonio, ¿no? O sea, invertir en inmuebles en Estados Unidos y la verdad, los proyectos que ofrecemos a través de ANHK, típicamente esos tipos de proyectos son reservados para fondos institucionales. Entonces, es lo que estamos brindando, esa oportunidad al inversionista independiente poder involucrarse o invertir en estos tipos de proyectos. Y, Diana, ¿cuáles son las oportunidades que tú observas en el sector? ¿Cómo lo ves a futuro, en los próximos cinco años? ¿Y qué aspectos también económicos podrían impactar, pues, en esta parte de la población que está interesada? ¿Tú cómo ves el mercado a futuro? La verdad, el mercado yo lo veo muy fuerte, muy fuerte, especialmente, todo depende en el tipo de activo que uno quiere invertir, ¿no? Voy a usar la pandemia como un ejemplo. Vimos que con la pandemia, pues, la industria hotelera sufrió mucho, ¿no? Pero lo que creció fue el sector de e-commerce, ¿no? Vimos que hubo mucha demanda, todos estaban comprando por Amazon y tiendas así online. Entonces, hay mucha demanda actualmente por desarrollar almacenes de centros logísticos de entrega rápida. Y como les mencioné, pues, justo es donde estamos enfocándonos ahorita, asociándonos con empresas que están creciendo como Amazon, Target, Walmart, empresas así. Y seguir desarrollando en activos que sabemos que fondos institucionales van a querer comprar ese activo ya que esté construido. Diana, pues, yo te agradezco muchísimo. Por mi parte sería todo. No sé si tú quisieras agregar algo más o que enfatices en algún punto. Pues, la verdad, pues, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y si tienen interés en lo que es la visa de inversionista de Vesico, por favor, con muchísimo gusto estoy aquí para asistirles. Sí, soy americana, soy tejana, pero vivo aquí en la Ciudad de México. Entonces, estoy a sus órdenes para cualquier tema de inversión. Muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias a todos. Chau.